Ok McFly, se viene una semana muy hypeante, así que tenemos que disfrutarlo todo como hombres Y por cierto, anoche algo me picó, no sé si se nota, pero la buena noticia es que si no los saludo yo, tal vez el grano que me salió si lo haga Mañana 5 de marzo veré Capitana Marvel en una función de prensa, mi primer función de prensa, así que les contaré mis impresiones McFly De momento tenemos trailers por comentar, noticias y filtraciones de Endgame que vamos a exhibir Ya, ya nos exhibiste Hace unas horas tuvimos recién horneado el trailer de Shazam y si lo quieren ver está por allá No es tan revelador, pero eso siempre es bueno para las sorpresas Y como es muy típico en películas de origen, el villano tiene poderes parecidos al héroe en cuestión y veremos si algún día esta historia cambia La historia llega a cambiar También parece que lo más divertido en la película será cuando Billy vaya descubriendo sus poderes Y esta vez no hice reacción al trailer porque los únicos videos que tengo en el canal con copyright son de Warner, así que yo dije que ya basta ¡Ya basta! Pero obviamente cuando estrene la película sí voy a hacer videos, pero editándolos bien para que no me salte el copyright ¡DEMONIOS GUM! ¡Eres realmente un genio! Tenemos un supuesto spoiler de Capitana Marvel que les voy a explicar para que estén tranquilos ¡Tranquilo McFly! Esta imagen de Nick Fury es cruel que anda por las calles, pertenece a un libro de arte de Capitana Marvel Y para quien no sepa, por lo general en estos libros aparecen ideas que después son desechadas, así que no hay que creerse todo tan rápido ¡No seas tan crédulo McFly! Pero lo interesante es que aunque esto no suceda, la idea de hacer a Nick Fury Skrull estuvo ahí y ya es sospechoso Aunque hay pequeños detalles en esta imagen que no tienen mucho sentido, así que los veremos ¡Pero hay un pequeño detalle que no tiene sentido! En primer lugar sería extraño que un Skrull sea quien comenzó la iniciativa Vengadores Sería extraño también que un Skrull haya luchado contra Hydra y también que haya respaldado a los Vengadores en la pelea contra el imbécil de Ultron A menos de que el plan Skrull original haya sido reunir a los Vengadores para luego destruirlos desde adentro Con los acuerdos de Sokovia hechos por otro Skrull, o sea el General Ross Y luego de esto la invasión sería un poco más fácil porque el equipo de héroes ya estaría desecho Y ya en serio McFly creo que lo más probable es que Nick Fury no haya sido un Skrull todo este tiempo Pero no descarto que tal vez en Capitana Marvel un Skrull quiera tomar la forma de Nick Fury para engañar a la Capidiosa Pero ya sabemos que los Capitanes no son tan tontos ¿De verdad creen que soy tan tonto? Este último escenario puede ser más probable así que ustedes dirán si les parece bueno ¿Es bueno? Gracias, gracias Hace un tiempo se filtró un set donde veíamos el War Machine Buster con Ant-Man peleando contra unos Old Riders Y ahora también tenemos Old Riders pero esta vez peleando contra Iron Man en el lugar donde Tony tiene sus armaduras Y aquí podemos ver el Mark I que fue su primera armadura, también el Mark V que vimos en Iron Man 2 Y esta otra que vimos en Iron Man 3 creo que es el Mark 41 Parece que recordé todos los modelos así que vamos bien Porque vamos bien, vamos muy bien Y el misterio de esta imagen es si los Old Riders están siguiendo órdenes de Thanos o están por su cuenta porque nadie los controla Si esto es así y están atacando sin control mientras Thanos está retirado entonces los Vengadores tienen que tomar las medidas necesarias Por favor tome todas las medidas necesarias para evitar ese terrible desastre Y otro detalle importante es esta armadura gigante azul y ustedes que creen que sea Lo más parecido que hemos visto a esta armadura es la Mark 38 también conocida como Igor Así que busqué algunas fotografías del Igor y parece que si lucen muy similares Estaba viendo unas fotografías y se ven muy... similares Técnicamente esta armadura es más pequeña que el Hulk Buster pero tal vez para Endgame veamos una versión más grande que pueda funcionar Ahora pasamos al siguiente set donde tenemos a otro Old Rider A Tony, Hulk, la Capidiosa disparando energía y también a Thanos que ya saben cómo luce Y al parecer esta batalla es en las afueras de la base de los Vengadores así que esto nos podría confirmar que Thanos volverá a la Tierra Y lo más interesante de este set es que vemos a Thanos con una nueva arma que parece un martillo Así que el Cap le copia la barba a Thor y ahora Thanos le copia el martillo Así que Thanos va con todo porque no solamente lleva ese martillo sino que en la mano izquierda también tiene el guantelete Que seguramente para ese momento ya estará reparado Y la pregunta es por qué Thanos usaría más armas si ya tiene las 6 gemas La única explicación es que el guantelete nunca vuelva a hacer lo mismo aunque se intente reparar O tal vez Thanos sabe que las 6 gemas no son suficiente contra Dios Hawkeye así que mejor que corra Recuerden McFly que para anteriores películas también se han filtrado sets de Lego Y algunas veces si ocurren escenas muy parecidas y otras veces resultan ser falsificaciones Es una falsificación fotográfica mediocre Así que de momento tomen estas filtraciones con calma y ya en futuras imágenes promocionales o en futuros trailers veremos si esto es real Esta cosa es real hijo Comenten que piensan del nuevo martillo de Thanos y si creen que Hawkeye va a ser fan de esta arma Y no soy fan Gwen ya estás cansado de que Pelicomic no te salude ¿Qué debo hacer? Podrías atacarme pero ya sabes a dónde Primero hay que atacar a su corazón Gwen te pones a ver todas las películas que utiliza Pelicomic para que te salude y lo consigues Tus padres deben estar muy orgullosos Hacer eso es de científicos y yo también tengo algo de eso Sabes yo también tengo algo de científico Cuando eres boliviano y Pelicomic no te saluda ¿Ves? Eso es racista Y si tuviera que adivinar tu apellido tal vez sería Rodríguez No lo sé Rodríguez Eso es racista Gamora es verde, Nebula es azul, Salúdame o Gran Pelicomic o si no Hawkeye será un Skrull He estado leyendo poesía ¿Eso qué significa? No sé lo que significa pero lo que sí sé es que la poesía jamás falla Poesía Jamás falla Gwen ya te cansaste de que Pelicomic nunca te haya saludado y decides no comentar más ¿Por qué es lo que un hombre hace? Pues ganaste ¿Ganaste? ¿Eso te hace feliz? Y los que no son saludados no se enojen porque al menos hago poscréditos para despedirme ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez ¡Gracias! ¡Gracias!